Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen de FUT Champions con este equipo Sé que les dije que les iba a traer la review de André Tots, no se las he traído, se las voy a traer después de este video Tengo que decirles también que esta semana fue bastante rara, como duró 3 veces FUT Champions, sino 4 lamentablemente Los domingos es que no pudo jugar casi, entonces jugué los partidos muy apretados Y iba super bien con este equipo, iba muy bien pero el domingo fue un martillo, o sea gané muy pocos partidos realmente Con el desempeño que estaba dando era para que hubiera llegado a oro 1 mínimo, o sea, bueno ya es polio aquí un poco pero El equipo no fue malo, realmente el equipo de un buen desempeño era para que hubiera llegado a oro 1 Incluso con 22 victorias me hubiera quedado algo así cerca del oro del T3, porque estaba jugando bastante bien Empecé el día viernes 7-3, nada mal, pero en cambio el día sábado que suele irme mal, lo hice muy muy bien Solamente perdí dos partidos el día sábado y me ponía 15-0, o sea, es algo brutal, ¿no? O sea, 15-0, no está mal, 15-0 no, perdón, 15-5, nada mal, o sea, estaba haciéndolo muy bien el día sábado Y pues este era el equipo, ¿no? Passver en portería, que es una basura, la verdad no tapa nada, no me gustó nada La verdad, tus porteros obviamente siempre es de suerte, puede que alguien le rienda bien este Passver, a mí no me gustó nada Zambrota ya he hablado mucho de él Philipp Max, al final lo califico con un 8.5, es buen lateral sin ser destacado, le falta algo de tiro cuando llegaba Blint, le puede faltar algo de ritmo, tampoco es tan malo, le pondría un 8 Taglefico si es 9, porque es muy bueno, lo hice de central y atacado también es muy bueno No es una muy buena carta, este es Taglefico, 9 Fer ya le hice review, Neres ya le hice review, vamos a hablar solamente de los Tots Cube Miners, es buena carta, tampoco me pareció hiper brutal, le pongo un 8.5 Es tan normalito Berghis, este es buena carta, me parece un 8 Un 8 la verdad es bueno para lo que cuesta la carta, calidad-precio sería un 9 tal vez Tira muy bien, es lo que más me encanta de la carta, no es nada lenta, o sea, a diferencia de lo que se puede pensar Como es su carta oro, esta es, tiene un ritmo aceptable, entonces te rinde bien banda derecha, incluso MSEO lo podría ver Este Anthony, para ser gratis es 10, porque tiene un buen rendimiento este Anthony Pero, pues, así si lo calificamos objetivamente es un 9, como revulsivo es un 9, porque es muy desquilibrante yo creo Como titular, le pondría 8.5, porque no sé, de revulsivo me parece que es una carta que a mucha gente le puede funcionar brutal Tira bien, hace muchas cosas bien, es una muy buena carta Malen, este sí me decepcionó bastante este Malen No porque tenga necesariamente malos números No sé, no me terminó de convencer la carta, me falló bastante Más de lo que esperaba, le pondría un 9 Sí, sí, es uno de los más altos del equipo, junto con Taglefico Pero, deja que desear, o sea, yo esperaba más de la carta, incluso un 8.75, algo así El 9 lo veo muy, muy apretado, o sea, fácilmente podría ser un 8.5, 8 incluso Pero voy a dejar el 9 porque hay gente que yo sé que le va a rendir un poco mejor Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el resumen de esta semana Comenzamos con este partido, obviamente todos tienen rivales ya de equipos brutales, vean este equipazo Este partido para plata 1 Coopminers aquí se daba la media vuelta Aquí también van a poder ver un poco Aparte de, pues, mi comentario de las cartas Las cartas un poco más in-game, ¿no? Por eso les traigo los resúmenes y también las presentaciones de equipo Porque, pues, son como muchas reviews en una Aquí les traigo reviews de... 5, 6, 7, 8... 9 tots, de 9 tots prácticamente De 9, 8 tots O sea que, si no contamos al Chucky O sea que son unas reviews muy grandes, ¿no? Aquí, pues, el rival en la contra con Makelele Ahí me entregué en la barrida, honestamente Ahí sí fue error mío Me entregué otra vez en la barrida Y, pues, me anotaba el gol del rival Pero al finuto 90 ya Malen aquí Vean el jugador que se hace Aquí sí lo hizo muy bien Malen Se dio la media vuelta y el tiro Este tipo de jugador son las que esperaba constantemente de Malen Pero me pareció un jugador muy irregular, sobre todo No me terminaba de convencer su movilidad No era tosco, pero era una movilidad algo rara Como... No sé, jugador muy genérico Luego aquí Lozano tocaba para David Neres Golazo de Neres Neres es una carretaza brutal Neres Lozano Pareja de revulsivos de toda la vida, ¿no? Y con esto nos llevamos la victoria 3-2 para plata 1 Este partido lo ganamos en tiempo extra Cerrado, sí Pero nos llevamos la victoria de igual forma, de buena manera También me he dado cuenta que Desde hace como un mes Juego mejor con la... Ojito de este equipo también que tenía ahí A Politano, ese que ya casi nadie usaba Que juego mejor con la 4-1-2-1-2 ¿Qué con la formación de 4-2-2-2? No sé por qué Pero bueno, seguimos aquí Cualesito de Neres Golazo de Neres, yo diría Neres obviamente es una fiesta Si no se lo hicieron, pues... F, pero debieron haberse lo hecho Después aquí Dani del Olmo Que es imparable Del Olmo, Coutinho Es cartas que salieron Son muy, muy buenas La verdad es que no me las hice Pero... Sí son cartas súper desequilibrantes Anthony aquí Le quedaba el rebote y anotaba Anthony de derecha No tira tan bien De zurda sí Por eso también yo creo que falló El primer tiro Y nos llevamos la victoria Contra este equipazo Bastante destacado del rival Pero... No, tampoco el rival jugaba súper top Era un rival interesante Un partido cerrado Yo tuve más posición Pero el rival tiró más A puerta yo tiré más Fue un partido... Pues ahí, ahí, ¿no? Este partido era para Oro 3 Hasta aquí iba súper bien Vean el equipo que me tocaba Para pasar a Oro 2 Equipazo también súper interesante Del rival Este partido fue una feria de goles Para este punto Yo ya me sentí un poco mal jugando La verdad El día domingo Porque este fue el día domingo Para Oro 2 Y ya sabía que se venía anoche Porque a pesar de que podía perder 5 partidos Se tenía que ganar 5 partidos Para llegar a Oro 1 Y me quedaban 10 Pero... No sé Sabía que se venía anoche No me veía bien jugando Defendiendo Y vean Aquí como es centrada Si estoy concentrado Ese gol no me lo nota Pero... Es que no Los domingos como tengo tan poco tiempo No puedo jugar Estos partidos están apretados Ustedes vieron ya que nada más Hubo un subchampion de 3 días Y mi desempeño subió mucho más Porque evidentemente No son muy pocos días Yo creo para jugar tantos partidos Espero que el FIFA que viene Sean 20 partidos O lo amplíen a 4 días Yo creo que eso sería lo mejor realmente Para que la gente juegue más tiempo Aquí buen juego Fue golesito del rival El rival también tenía a Malen Ojito ahí Malen con Lautaro Y el rival lo sabía explotar un poco mejor A las carreras largas Yo por normal cuando lo tiraba a correr No sé por qué a mí Malen Siempre lo alcanzaban Por eso no lo tiraba a correr No me tenía nada de convencer a Malen No sé Pero yo creo que para otra gente Le puede funcionar mejor Aquí buen pase para Anthony Que definía de derecha Y empatamos el partido 3 a 3 Apenas minuto 40 Vean Y a 40 aquí pelotazo para Malen Malen para Anthony Anthony buscaba el espacio Neres le picaba Tocaba para Neres Y Neres de frente al arco No iba a fallar 4 Antes nos poníamos adelante del marcador Pero pues este partido era de empates El rival me había empatado Aunque no sé por qué Eclipse corrompió esa parte del gol del rival Pero ya al 78 Notábamos el 4 a 5 Para llevarnos la victoria momentánea De este partido Porque al 90 Vean este pase filtrado para Lautaro Que no lo pude alcanzar con Renato Y cuando lo alcancé me pasé Ahí estuvo mal defendido también de mi parte Evidentemente yo lo hice bastante mal ahí Pero pues en el tiempo que está ya En el 108 El rival también cometió un error De dejar al varón a Neres Y Neres no iba a perdonar 5 a 6 Ya como era partido para ahora dos Dije me voy a concentrar un poco más Traté concentrarme lo más que pude Y ya no puedo anotar mi gol al rival Con esto nos llevamos la victoria Y pasamos ahora dos Donde nos íbamos a quedar esta semana Por suerte jugué también Rivals Así que creo que esta semana Las recompensas espero ella sobre de Ultimate Si es que no suben mucho los puntos para Rivals Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Déjense un like Comenten y suscríos Para si no más videos No olviden verme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima También les dejo mi Instagram en la descripción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.